Bueno, ya en el tramo final de la campaña, bueno, trabajando muy arduamente, muchas horas de trabajo y esfuerzo, agradecer en este momento a todos los que están poniendo, bueno, el esfuerzo. Yo tengo un grupo muy grande de personas que están apoyando, más allá del agradecimiento a Marta Argentina, a José Otávio y Celia Brite, a cada uno de los integrantes de Marta Argentina, todos los equipos que están trabajando, apoyando la campaña, también a todos los militantes peronistas de los distintos sectores, a un grupo también que trabaja conmigo muy cerca, que son un grupo de jóvenes, los multifunción se pusieron y otros, los chicos de Graciela, que quiero hacer mi reconocimiento, porque ante cualquier eventualidad ellos están siempre apoyándome, así que me sostengo mucho con ellos, y bueno, trabajando, visitando los barrios, con muy buena recepción, muy contento, la gente muy cariñosa, muy agradecida, bueno, por tantos años, por ahí de reconocimiento un poco a mi trabajo como médica, y también de que saben, de que yo toda mi vida trabajé en pos de beneficiar en lo que podamos, más desde el sector salud a Montescarcero, ¿no? Y bueno, a raíz de todo esto estamos haciendo también algunos viajes a Buenos Aires, intentando gestionar mayor aporte y beneficios para nuestra ciudad, y así que estuvimos con el Ministerio de Deporte y Turismo de la Nación, con el doctor Matías Lamens, bueno, ahí gestionamos, bueno, que se le pueda transferir los fondos, que fueron gestionados en su oportunidad por José Octavio y Juan Carlos Álvarez, como apoyo al Carnaval 2022, bueno, que faltaba la transferencia por un aporte de 5 millones de pesos, bueno, eso lo volvimos a gestionar para que se transfiera al municipio, y también en esa gestión pedimos a ver si podríamos gestionar, que se realicen dos programas, dentro de un programa del Ministerio, que se llama 50 destinos turísticos, en el afán de conseguir financiamiento para nuestras dos obras emblemáticas, que son el Corsódromo y el Parque Termal. Bueno, hablamos de presentar ese proyecto a nivel de la Intendencia, uno para la construcción de tribuna y el otro para poner en valor el Parque Termal. También estuvimos en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y allí se gestionó también por una gestión previa que se había hecho entre José Octavio y el Intendente, para demostrar un poco que la democracia debe madurar y que hay que trabajar en consenso, en todos, en pos de este nuestro lema, que es primero Montegasero. En aquella oportunidad ellos habían gestionado lograr fondos para pavimentación de dos barrios, el barrio Belgrano y el barrio Arcas, próximo a inaugurarse, o sea, ya está el predio comprado, también es un fondo dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la Secretaría de Integración Socioeurbana, que está en Uspallata al Sur, detrás del barrio Arteaga, que son 57 lotes con servicio que se le va a adjudicar a personas que vivían o vivían en barrios periféricos o en barrios con alguna alteración en cuanto a su falta de agua, luz cloaca, o serían barrios populares. ¿Eso sería para un relevamiento previo, digamos? No, ya se hizo todo el relevamiento, ya se adjudicó, son 57 familias, el barrio Arcas ya se limpió la zona, está, ya te digo, detrás del barrio Arteaga, frente al barrio Independencia, y ahí se adjudicaron lotes con servicio a 57 familias de barrios populares. Eso ya está adjudicado, lo que se consiguió o se está consiguiendo es la financiación para asfaltar lo que va a ser el barrio Arcas, además del barrio Belgrano. Bueno, esa es una gestión que hicieron tanto el señor José Otavi como el intendente. Esto también está bastante avanzado y creo que es un aporte de 450 millones, es una manera de ordenar, no que se produzcan asentamientos en forma desordenada. En todas las ciudades, por ahí la gente busca ubicarse en sitios que son municipales con un ordenamiento que no es bueno. Bueno, ese es el objetivo, digamos, de este proyecto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y bueno, nosotros fuimos beneficiados también con ese proyecto a raíz de la gestión de José Otavi y a Marta Argentina y Celia Brita. Después estuvimos también agradeciéndole, en la Dirección de Parques Nacionales, agradeciéndole a la jefa de gabinete, que ella se llama Sabrina Selvas, ya que se haya declarado Reserva Natural de la Defensa a nuestro, este, la zona del Campo General Álvaro. Nosotros, hay que recordar que acá hay dos reservas naturales, una en Uruguay y otra en Brasil, así que esta sería la tercera en la triple frontera de América. Esto es muy beneficioso, son casi, entre, más de casi 7.000 hectáreas que son, que se han pedido, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Defensa de la Nación, porque está en un predio del Ejército, ¿no? Y esto fue adjudicado, y bueno, esto es una lucha que vienen realizando los ambientalistas de Montecasero hace mucho tiempo, los jangaderos, así que hay un reconocimiento a ellos que han venido trabajando en este sentido. Y bueno, ahora se ha logrado la declaración de esta Reserva Natural de la Defensa desde el lado argentino, ¿no? Bueno, también le pedimos que si pueden en algún momento que el director de Parques Nacionales pueda venir a Montecasero a entrevistarte con estas personas que tanto trabajan por el medio ambiente, ¿no? El grupo de jangaderos y otros más, ¿no? También estuvimos en el CAF, que es la Corporación Aldina de Fomento, allí nos atendió el licenciado Cristian Assinelli en el afán de preguntar el financiamiento para el puente. Bueno, él nos explicó que están haciendo los tres últimos estudios preliminares que tienen que ver con la llegada a la ciudad, a las ciudades, Montecasero y Vella Unión, de cómo serían las arterias de llegada al puente, ¿no? Esa parte faltaba concretar y bueno, aparentemente el financiamiento ya está, así que también es una buena noticia para que podamos tener el puente el que tanto anhelamos. Estuvimos en la Dirección de Vialidad Nacional, ahí nos recibió el administrador general Gustavo Arrieta y bueno, estuvimos hablando de cómo iban los avances del financiamiento de la Ruta 25, bueno, que es un pedido histórico de gobernadores, de intendentes, de la población misma. Bueno, también se habló en ese sentido y aparentemente habría avances en ese sentido, ¿no? Bien, doctora, gracias por comentarnos toda la información. ¿Algo más que usted quiera agregar? No, decirle, bueno, que estamos todos esperando el 11 de junio, que creo que va a ser una fiesta de la democracia, que todos tenemos que acercarnos a emitir nuestro voto, que hoy la ciudadanía, el pueblo debe aprender que su voto es importante, porque eso marca cómo se vive en una ciudad depende de sus dirigentes. Y hoy tenemos que ir madurando la democracia, nosotros tenemos una democracia de apenas 40 años y hay que ir saneándola a medida que pase el tiempo, eligiendo aquellos que se comprometen permanentemente con la gente, con el pueblo, con la ciudadanía y que cada uno, nosotros somos los artífices de nuestro propio destino. Así que tenemos que trabajar en ese sentido de lo importante que es cada voto de cada ciudadano de Montecasero y en estas elecciones, bueno, esperamos nos acompañen al frente de todos, la fuerza de los hechos y el cual nuestro objetivo es primero Montecasero. Ese es nuestro fin y para lo cual destinamos todas nuestras mejores fuerzas. Hola, soy Patricia Alegre, militante radical y quiero contarte cómo va a votar nuestro espacio en estas elecciones. Es importante que sepas que en estos comicios se votan en tres tramos. Senador provincial, diputado provincial y concejales de Montecasero. Si te llega este sobre, es importante que guardes las boletas y tires el envoltorio. Cuando lleguemos al cuarto oscuro, colocamos las boletas en el sobre que nos va a entregar el presidente de mesa que tendrá su firma y la de los fiscales. Para senador provincial vamos a votar a Ricardo Colombi, para diputado provincial a Pedro Casani, que son los que acompañan al doctor Gustavo Valdés. En Montecaseros vamos a acompañar a la doctora Graciela Castañeda de Bromer. Elegimos a la doctora porque es la mejor candidata que tiene Montecasero y junto a su equipo viene realizando grandes transformaciones. Porque para nosotros primero está Montecaseros, votaremos a la doctora Graciela Castañeda de Bromer y a la lista de la fuerza de los hechos. Gracias. 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 Gracias.